Incidentes a la salida de un local habilitado para presentaciones musicales La figura principal de la noche es hostigada por la prensa Yo no tengo nada que ver señor, yo no tengo nada que ver Que no me vuelvan loco Bielsa Serrano, eh Que venga Melconian Hallen acá señor, que venga Melconian Hallen, eh Eh Triaca, Triaca, no me claben los puñales por la espalda Como dice Calamaru Botana señor, que me vienen así a... No tengo nada que ver yo acá, ahí vamos, eh Roberto Fiscarrado es un ciudadano que hizo siempre uso del derecho de expresar su queja en los medios No levanta la basura señor, no levanta la... Acá nadie hace nada señor No vienen los camiones de Moyano Charpentier, de tan biónica que siempre choca sal y contra el Vaticano Pacini señor Del Bergoglio Sili, que me vienen a hablar, es el Papa ese, el Papa ese, ese que se hincha de San Lorenzo De San Lorenzo Miguel, del PJJ López, del convento de Ila la Lluvia señor Y de los gatos silvestres, que me vienen a hablar, se terminó la fiesta señora Mirta Legrana hermano Se terminó la fiesta Mirta Legrana hermano, la fiesta se terminó, que me vienen a hablar Su permanente aparición en los noticieros, lo hizo ídolo del público, consumidor de noticias A mí me encanta porque está muy informado y expresa su opinión Se nota que está sobre informado, confunde todo y dice, pero tú eres, yo me siento identificado Yo no me pierdo ningún recital de él Estamos acá señor, esperando el segundo listo semestre Y el gobernador Urturey, Juan Carlos de España, Steve Urtubey Bogan Con Lázaro Joan Baez señor Esta forma de indignarse lo llevó a convertirse en figura destacada Triunfando en recitales de punk para clases medias sobre informadas Que vuelva Messi, que vuelva Messi con el tata Martino y Gargamusa señor Que venga acá Chico Navarro de ese cinco nene Acá lo quiero y a la bruja Liberti acá Sin embargo en su último recital se registró un hecho lamentable Que habla de las formas de intolerancia de esta tribu urbana Se afanaron un millón leno Se afanaron un millón leno En un momento hizo cantar al público Pero uno de ellos no contestó Así se desencadenaron los sucesos Que es un careta No estás informado, sos un careta Vamos a pegarle al careta Fue poco lo que Fiscal Realdo hizo para detener el incidente ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Bienza! ¡Nadie hace nada! ¡Que venga la Metropolitana María Piquio! ¡Que venga la Metropolitana Rinaldi! Sí, terminaron tomando represalias contra un ciudadano Que dejó ver su desinterés por estar informado Aún no está claro quién es el responsable ¿Es el público? ¿Es la seguridad del local? ¿Es Fiscal Realdo? Soy inocente señor Soy inocente que venga el juez Gonzalo Bonadio Y que me abra una causa novia Una causa pausina y todo Que vengan acá Que me chupe la comodora pija señor Que es una vergüenza señor Que se vaya Cristina Ronaldo ¡Eh! ¡Ese cae de 100 facientes! ¡El que da de...! Mientras tanto El damnificado espera la justicia tarde Y nadie hace nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!